El bebejita Hijo de perra Ya Que tal gente Estamos aqui en un nuevo video Para mi canal Y esta vez estamos en Las parcelas se puede decir Porque estoy bajando Y tengo que ir a comprar algo Después tengo que viajar Y hacer todas las cosas Que tengo que hacer A diario se puede decir O en mi horario que tengo Y pues vamos adelante Ya les contare mas adelante todo lo que hago Bueno chicos Estamos aqui en mi laboratorio Se puede decir Tengo todas mis cosillas Y todo y tal donde grabo Y bueno voy a hacer la primera grabacion Y pues estamos Acá y estamos Estamos esperando los chicos Espero que no tardan mucho Para grabar Y les tengo Una bromita preparada Y es este ratoncito Que me lo ha prestado mi primo Y les vamos a entregar con su mano A ver A ver que reaccion tienen Vamos a salir a ver No creo que se O si Bueno ya lo veremos No creo que no No creo que no Toma toma ¿Quién agarra esta huevada? Pará Que se está huyendo toda Toma 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 Agarra 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 No Me siento con un chaco De ensayar y ahora Creo que vamos a ir a almorzar Porque estoy muy cansado Y después tengo que viajar Y toda la nota y estoy como siempre Con mi pata, River Saluda Hola Saluda Saluda Me duele la mano De que, de tanto pensar en ti Ay que cochino Ok, entonces ya no te vuelves a pedir cartas Bueno chicos, estamos saliendo del mega ensayo Que hemos tenido con el profe Y ahorita estamos camino Al terminal porque tenemos Nada, al mall, bueno vamos a ir al mall A almorzar algo Porque estamos con un poquito de hambre Bueno chicos Hemos llegado Estamos aquí en el KFC Oye si te grabas, venga Estamos en el KFC Y entonces estamos acá con la mancha Como les dije Con Breeder Acá está Cuidado Oh mire está conectado a mallet Ya como les decía Estamos acá con Breeder Y con María de los Ángeles Y pues estamos en el KFC Esperando a que llegue nuestro floto ¿Qué te gusta coleccionar? ¿Qué te gusta coleccionar? Estos plásticos de acá ¿Por qué? No sé Es muy divertido No, nada, nada No, nada No, nada Pero es que no hubieras hecho que lo darme Bueno acaba de llegar todo Y vamos a salir a compartir Gracias al hacinito No se sabe su nombre Gracias a la señora Mariela Que es muy generosa con nosotros Y pues nada Estamos muy felices Muy felices Sonríe Bueno, ya Hemos acabado todo Chicos estamos aquí en una broma Y esta vez le quiero dar a mi amigo Toma 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 Ha sido troleado Y es maravilloso Hola Hola Ah ya, ya te salió No, nadie Hola, saludos Hola María, every día Agárrame A la chica Ah 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 Ah